Acá en este momento estamos en uno de los CTI que deben ser de los mejores del país, que atienden a toda la región de Salto, Artigas, quizás a algún otro departamento, y que es un ejemplo de que en ACE se pueden hacer bien las cosas, de que los equipos tanto de enfermería como los equipos médicos son valiosos y hay que cuidarlos, y que esta campaña de desprestigio, yo no estoy negando que puedan haber habido errores, no los niego, pero también mostremos las cosas buenas donde se atienden 1.400.000 personas, porque el desprestigio es fácil de comentar. Ahora, las cosas excelentes las tenemos que mostrar para que la población se siga sintiendo segura, contenta y protegida en los locales donde se atiende. ¿Cuáles son las principales características de este centro, sus fortalezas? Bueno, las principales características es que tiene un hospital muy amplio, muy grande, donde se están renovando, fundamentalmente estuvimos recorriendo el área del CTI de adultos, la maternidad, las salas de nacer, que la verdad son excelentes, y todavía queda algún debe para la mejoría en las salas de internación de adultos, pero bueno, el hospital está trabajando en ese sentido, y creemos que los hospitales de ACE son los primeros hospitales que se construyeron en el país, por lo cual tienen una antigüedad importante, y sobre esa antigüedad es que hay que trabajar y reformar. Todo eso lleva tiempo, dinero, sacrificio, pero se está haciendo, y pensamos que el hospital de Salto está en condiciones adecuadas de atender a su población. La emergencia también está con un sistema de triage, donde se clasifican los enfermos, tanto adultos como pediátricos, así que pensamos que va por el buen camino. Este CTI es el único pediátrico del departamento, ¿atiende a todos los niños? ¿Se hace en complementación? ¿Cómo se trabaja? Sí, atiende a los niños tanto de ACE como del sector privado, y nosotros cuando se instaló esta administración decidimos que no tenía que haber otro CTI en Salto, y al parecer teníamos razón, hemos pasado ya dos inviernos, no ha habido necesidades de camas fuera del CTI, así que apostamos desde esta administración y desde lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud a la complementación de servicios. No hay que malgastar en servicios donde se pueden atender en un lugar a los pacientes con calidad, con seguridad, tanto sean del sector público como privado. Y fundamentalmente los niños no queremos que hayan diferencias en cuanto a cómo son tratados.